Música Buenos días, bienvenidos un día más a la 28ª Semana Universitaria del Vino. Quería dar las gracias a Marina García González, Marketing Manager de González Vías, por estar hoy aquí con nosotros y nos va a impartir la cata de vinos generosos. Y a Álvaro Barroso, especialista del producto de tractores Masi Ferguson, que nos ha dado la conferencia anterior. Así que, sin más dilación, paso la palabra a Marina García González. Muchas gracias. Buenos días. Si no os importa, yo prefiero estar de pie para luego con el vino moverme y tal. Y muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y a La Carrasca por un año más acordarse de González Vías y darnos la oportunidad. Vamos a presentar dos vinos del grupo y aprovechando, pues ya vamos a hablar y a presentar los siete vinos. Yo os voy a ir comentando la hojita que nos han dado, porque hay algún error de imprenta y por explicar un poquito más, con los datos que tenemos ahí, los vinos que vamos a catar. Pero antes, si me permitís, sin ser muy larga o muy pesada, porque hemos venido a catar vinos, sí me gustaría haceros una pequeña introducción de qué es lo que vamos a catar. Porque hoy es el quinto día, habéis catado blancos, rosados, tintos jóvenes, tintos, crianza, reserva, gran reserva, y entramos al apasionante mundo de los vinos generosos, que no tiene, estamos en vinos, por supuesto, pero nos apartamos de alguna manera de la línea que habéis llevado estos días, en que hablábamos, por ejemplo, de un vino blanco joven con muchos aromas de fruta, o sobre todo aromas varietales, hablábamos después ayer, los que estuvisteis ayer, en el momento que interviene la madera en el vino, todos los aromas de crianza, el proceso de envejecimiento y el efecto de la barrica, el vino en la barrica o la barrica sobre el vino. Aquí estamos en un grupo de vinos completamente distintos, entonces vamos a catar cinco vinos y los cinco son distintos. Quería deciros que son unos vinos en España, que son unos vinos que únicamente se producen en una zona geográfica determinada, que son los vinos del sur, y estaríamos hablando en el marco de Jerez, la denominación de origen Jerez, que no se centra solo en Jerez de la Frontera, sino que abarcaría los municipios, es un triángulo, los municipios que están entre el puerto Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera. Sería ahí lo que se llama el marco de Jerez, la denominación de origen. Después vamos a catar algún vino de Montilla Moriles, en Córdoba, provincia de Córdoba, donde se producen también este tipo de vinos, y vamos a catar algún vino del condado, del condado de Huelva, que sería la zona para que os situéis geográficamente los pueblos que están alrededor del Coto Doñana, que estaríamos hablando de Bollullos del Condado, La Palma del Condado, esos zonas que es el condado de Huelva. Luego ya nos situamos geográficamente en esa zona y estamos hablando de unos vinos que siempre son blancos. Otra cosa importante, todos los vinos que vamos a catar hoy, aunque veáis que vamos creciendo en los colores, en cuanto a oxidación de color y en cuanto a vinos más oscuros, pero vamos a partir siempre de un vino blanco elaborado de distintas variedades según de la zona de origen que hablemos. Si estamos hablando de Jerez, que es uno de los fallos, pero por eso os digo que ahora os voy comentando la hoja, si hablamos de Jerez vamos a hablar siempre de vinos secos, de palomino fino, y si hablamos de vinos dulces naturales, ahora os hablo un poco de la categoría, estamos hablando de Pedro Jiménez y Moscatel, que son variedades de uva, pero siempre elaboradas en blanco, como un vino blanco. Si estamos hablando de vinos de Montilla Moriles, estamos hablando de Pedro Jiménez, el Pedro Jiménez que se escribe con X, y luego os cuento alguna cosa, y si estamos hablando de los vinos del condado, estamos hablando de Zalema, con Z, como variedad de la que se parte, siempre elaborados en blanco. Bueno, esto en cuanto a las variedades de uva, en cuanto a la forma de elaboración, estamos hablando de partir de un vino base, un vino base que además en Andalucía llaman mosto, pero el resto de los mortales conocemos como mosto el zumo de uva sin fermentar. En Andalucía cuando hablan de mosto, en noviembre, en noviembre por ahí, en noviembre, diciembre, están hablando de un vino joven, con alcohol, con once y medio, doce grados de alcohol, a partir del cual empiezan las fases de envejecimiento que van a ser las que den lugar a los vinos que vamos a catar. Luego, entonces, hablamos de un vino blanco, joven, el que he dicho, pues bien Palomino, Moscatel, Zalema o Pedro Jiménez, y a partir de ahí va a haber el proceso de envejecimiento que va a originar los vinos generosos. Tres categorías de vinos generosos. Los generosos secos, en los que estamos hablando de fino, manzanilla, amontillado, palo cortado y oloroso. Otro grupo de vinos que son los vinos dulces naturales, donde estamos hablando de Moscatel y Pedro Jiménez, básicamente. Os digo que se conocen vinos de Moscatel y realmente lo que es Moscatel es la uva de la que se parte, y la Moscatel está dando nombre al vino. O hablamos de Pedro Jiménez, y Pedro Jiménez es la uva, y conocemos el vino, todo el mundo habla, nadie dice, ¿me vas a poner de postre un vino dulce natural con aproximadamente 500 gramos por litro de azúcar? No. Nadie dice, un Pedro Jiménez, y ya con Pedro Jiménez, igual que hablamos de Albariño, y mucha gente confunde Albariño, Rías Baisas, ya hablamos de una variedad que ha dado nombre al vino. Bueno, pues aquí estamos hablando de los vinos dulces naturales, y ahora os digo lo del azúcar. Y quiere decir vinos dulces naturales, que ahora os hablo un poquito, os he prometido que no me enrollo mucho, pero un poquito sí, porque sepáis el tipo de elaboración. Y luego, el tercer grupo serían los vinos de licor, que en Andalucía se llaman vinos de cabeceo o vinos de mezcla, que son aquellos vinos que han partido de un vino base seco y al que se ha añadido, para que tenga el azúcar, se le ha añadido mosto rectificado, mosto concentrado, con lo cual no es vino dulce natural, puesto que se le ha añadido el azúcar. Como vamos a catar un fino, un palo cortado y un oloroso, pues, mientras van sirviendo los vinos, si guardáis un poquito de silencio, nos da la oportunidad a ganarle ese tiempo y os voy contando cómo se ha elaborado el vino. Si no, pues nada, lo dejaremos. Entonces, vamos a empezar, si queréis, a servir el primer vino, que es... Cojo la chuleta para leer y a interpretarla. Estamos hablando... Es un vino fino, categoría fino. A ver, un segundito, por favor, que es el primero, luego en el séptimo ya... Bailes regionales. Es un fino, la marca Estiopepe, la bodega González Vías. Categoría de vino, fino, por definición, vino, digo, perdón, fino, luego estamos hablando de las tres categorías que os decía, estamos hablando de vinos secos. Cuando habla de 15% fino, ahí hay un pequeño error, estamos hablando de 15% volumen en alcohol, luego el 15% es el grado. Donde pone fino sería la categoría del vino, que es un fino, y nos faltaría la uva, que estamos hablando de la palomino fino. Luego estamos hablando de un vino blanco, de Jerez, seco, de la categoría fino, 15% de alcohol y elaborado con palomino fino. Este vino va a ser el que más se parezca al vino de procedencia, el que más se parezca en la fase visual, porque luego vais a ver que la nariz no tiene nada que ver. Con lo cual, cuando yo os hablaba de un vino blanco de procedencia, de ese vino blanco que en Andalucía vamos a llamar mosto, este vino blanco con estas características de color, fijaros solo en la fase visual, va a ser el punto de partida de amontillados, olorosos, cream, medium y todos los que vamos a, y Pedro Jiménez, los que vamos a probar hoy. Y, después, la fase visual irá cambiando con la oxidación por el tipo de crianza. Entonces, os hablaba antes de tres grupos, vamos a centrarnos en el primer grupo de generosos, de vinos generosos, secos. Dentro de generosos secos os he hablado de distintas categorías, ya hemos dicho que un fino, manzanilla, montillado, palo cortado y oloroso. ¿Qué diferencia cada uno de esos vinos? Pues, va a diferenciarlos la crianza. Aquí vamos a hacer dos grandes grupos dentro de los generosos y vamos a hablar de vinos de crianza biológica y vinos de crianza oxidativa. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues los vinos de crianza biológica que serían el fino y la manzanilla, no les, aunque entran en bota y llevan un sistema de criaderas y soleras, que ahora también en el transcurso de la cata iremos hablando, lo que va a criar este vino, es decir, lo que le va a dar esos aromas especiales y particulares, no va a ser la madera, sino que va a ser una levadura autóctona que vive en esa zona, en Andalucía, por eso hablamos de que estos vinos son únicos en el mundo, porque dependen de que la levadura está en el ambiente, si no existe la levadura no hay manera, no se va a poder elaborar ese vino y esa levadura vive en la zona, estaríamos hablando, pues, hay vinos finos en Jerez, hay vinos finos en el condado de Huelva y hay vinos finos en Córdoba, en Montilla Moriles. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este vino, partimos de ese vino joven elaborado, de ese mosto que es vino joven y entra en la barrica, perdón, bota, aquí hasta el vocabulario es distinto, la bota, la bota jerezana es un recipiente de madera que en lugar de 225 litros como tiene la barrica bordelesa, tiene 500 o 600, dependiendo la bodega, hay quien trabaja con 500 o con 600, estas botas se van a llenar en dos tercios de su capacidad, otra diferencia, si os contaron ayer un poco el envejecimiento de los vinos tintos, las barricas se llegan hasta arriba, ¿por qué? Porque no puede haber ningún resto de oxígeno en la barrica porque va a estropear el vino, sin embargo aquí no, aquí necesitamos una capa de oxígeno puesto que la levadura que se va a ir desarrollando sobre la superficie del vino necesita oxígeno para respirar. Esta capa de levadura que las levaduras se forman por colonias y estas colonias tienen vistas desde arriba a la forma de una flor y por eso se llama el velo de flor a esta especie de nata que se forma por encima del vino y esta levadura va a aislar completamente el vino del oxígeno con lo cual no va a haber ningún tipo de oxidación en el color y por eso el color se mantiene intacto, el fino va a tener el mismo color del vino cuando entra en la bota. Pasados unos años, cuatro, el Consejo Regulador exige tres, en el caso del Tío Pepo estamos hablando de cuatro o cinco, depende, ese vino va a salir al mercado y se va a embotellar. Para el embotellado lo que se hace es una filtración, una clarificación, una filtración y estabilización por frío para embotellado. Y tenemos este vino, vamos a catarlo. Bueno, vamos a hacer la cata como habéis venido haciendo estos días, lo primero siempre es la fase visual, entonces vemos que se trata de un vino amarillo, pajizo, pálido y si os acordáis el primer día en los vinos jóvenes teníais que ver una tonalidad verdosa, que es lo que nos decía que el vino era muy joven y si catasteis que como no he estado, si catasteis algún vino en madera, que seguro que sí, visteis que esa tonalidad verde iba virando hacia el dorado sin llegar nunca a marrón o a pardo, que eso ya es, bueno, pues aquí estaríamos, no hay verdes, por supuesto, es un vino que estamos hablando que ha estado cinco años en la bota y sin embargo no tiene ni una nota visual que nos diga que hay oxidación. Se me ha olvidado deciros, cuando pone 15 grados de alcohol, ¿por qué no se sube más este esta graduación alcohólica? La levadura que va a crear el velo de flor tiene como factor limitante el alcohol. A más de 15 grados de alcohol la levadura no puede desarrollarse, no vive, con lo cual 15 es el alcohol máximo que tienen estos vinos, tanto manzanillas como finos. No tenemos ninguna manzanilla pero en teoría la manzanilla es el mismo vino que el fino, exactamente igual, solo que por legislación envejece en las bodegas que están en Sanlúcar de Barrameda. O sea, que si yo tengo una bodega en Jerez, si el fino ha envejecido en el puerto o en Jerez de la frontera se llamará fino, si ha envejecido en Sanlúcar se llamará manzanilla. Luego ahí hay polémica de son iguales, son distintos, pues el tipo de vino es el mismo pero los defensores de la manzanilla alegan que la brisa marina, la humedad que es más alta por estar Sanlúcar al borde del mar, las temperaturas son más suaves, pues eso hacen que tenga unos aromas distintos porque el tipo de levadura no es exactamente la misma, pero podemos hablar del mismo tipo de vino. Bueno, vamos a la nariz. Aquí en la nariz es cuando ya notamos que no es un vino joven. ¿Qué es lo que tiene? ¿Notáis alguna nota de madera? Pues no, no participa la madera, yo me lo pregunto y yo me lo respondo para que no. ¿Qué es lo que estamos notando? Hay una gama de aromas a fruto seco, huele especial a, bueno, tiene el tono de la levadura, ese tono. Mañana vais a catar cabas, vais a ver como la levadura del cava es distinto, la levadura del cava huele más a miga de pan, más a pastelería y sin embargo aquí no, es más fruto seco, huele a almendra, a cacahuete, un toquecito a aceituna, como aceituna pasada, pero aquí han desaparecido todos los aromas de la palomino. Si catamos la palomino en joven, elaborado como vino joven, la palomino tiene unos aromas a fruta, sobre todo a manzana verde muy característicos y aquí han desaparecido, pensar que el vino está cinco años en la bota. Bueno, pues vamos a ver la boca. En la boca notamos el alcohol, por supuesto, estamos en 15 grados, notamos la puntita de acidez, muy correcta, pero pensar que esos 15 grados de alcohol sin un toque de acidez nos quemaría demasiado la boca, es un vino con mucho cuerpo, con mucha estructura y la retronasal, pensar que los vinos generosos son vinos de nariz, el aroma es lo que priman estos vinos. La boca se queda llena de todos los aromas a frutos secos que hemos notado por detrás. Es lo que va y esa boca llena. ¿Maridaje de estos vinos? Pues, en el caso de González Díaz, por ejemplo, tenemos una preocupación y es intentar llevar estos vinos a la mesa, porque son vinos que tradicionalmente se han consumido para acopear, para aperitivo, para tomarse, pero nadie se atreve a comer con ellos y son vinos que maridan perfectamente con cualquier comida. Entonces, le vamos a poner un plato un poquito fuerte, claro, pero perfectamente se puede acompañar una comida de un vino generoso. Maridan perfectamente. Y luego ya, si hablamos de aperitivos, pues fíjate, lo que queráis ponerle, hasta jamón se puede tomar con este vino. Aceitunas, frutos secos, pescadito, lo que queráis. Venga, pues vamos a servir el segundo. A ver, mientras van sirviendo vamos a contaros el Leonor. Leonor dice aquí que es de la bodega González Vías, 20% grado alcohólico, 20% volumen, alcohol, categoría del vino, palo cortado, variedad de uva, palomino fino, denominación de origen, Jerez. A ver, que es un palo cortado. Os decía antes, estamos en el grupo de vinos generosos y os decía que dependiendo de la crianza, había crianza biológica, crianza oxidativa. De crianza biológica ya nos ha quedado claro que son los finos y las manzanillas porque nada más acabar la elaboración se encabezan, es decir, se le añade alcohol de esos 12 grados que teníamos un vino base a 15, 15 y medio máximo, entran en la bota y se va a desarrollar la levadura, el vedo de flor. ¿Qué ocurre con el palo cortado, el amontillado y sobre todo el oloroso? Bueno, pues hay una clasificación de vinos y la clasificación de vinos se hace por nariz, por nariz, siempre. Entonces, en esa clasificación de vinos de los primeros vinos base, por nariz, los que se consideran más finos, por eso la categoría se llamó fino, es decir, los más aromáticos o que tienen una nariz más elegante, son los que se destinan a finos y manzanillas. El resto, que no tienen esa finura en nariz, se encabezan, es decir, se le añade alcohol de vino hasta 18 grados, 18 grados ya no hay desarrollo de levadura, con lo cual allí no va a haber una crianza biológica y entran a las botas. No hay posible desarrollo de levadura por la cantidad de alcohol, con lo cual lo que va a haber es una crianza oxidativa. Es decir, aquí sí que va a haber el mismo tipo, bueno, similar, porque seguimos dejando la cámara de aire, pero sí que se va a parecer más la crianza a la crianza tradicional que conocemos de las barricas bordelesas. ¿Por qué? Porque aquí va a ser el oxígeno el que a través de los poros de la madera va a entrar a la bota y va a ir oxidando el vino. ¿Qué ocurre con estos vinos? Pues que en bodega no se llenan las botas y se dejan si dice la definición del vino por el reglamento del consejo que tiene que estar ocho años envejeciendo pues no se llena la bota y nos vamos y ya volveremos a los ocho años sino que continuamente estos vinos las botas se van catando se van catando luego entonces tendríamos una primera clasificación finos y olorosos es decir el fino se encabeza a 15 grados que son los vinos más elegantes y los vinos olorosos se encabezan a 18 grados y serían los olorosos ahora los vamos a ver ¿Qué ocurre con el amontillado y el palo cortado? Que son vinos intermedios es decir que el vino que nace para oloroso está claro que se ha encabezado a 18 grados no tiene vuelta atrás pero los que nacen para fino en esos años que tienen que estar en madera se va haciendo el seguimiento por nariz y hay vinos que toda la vida van manteniendo esos aromas con lo cual nacen y van al mercado como finos pero hay vinos que en esos años que tienen que transcurrir puede por lo que sea perder la finura y elegancia en la nariz el vino ¿Qué es lo que se hace entonces? ¿Por qué? Porque se ha muerto la levadura porque la bota ha tenido cualquier problema y el caso es que ese vino ya no puede ser fino ¿Qué es lo que se hace entonces? A medio camino o en ese camino que llevaba recorrido como fino se le corta se corta la crianza biológica es decir se añade alcohol hasta 18 grados con lo cual la levadura ahí sí que muere no puede desarrollarse y el vino continúa envejeciendo pero ahora lo que le va a envejecer va a ser el aporte de oxígeno ¿Qué quiere decir? Que no es un vino fino porque ya no es la levadura de flor la que lo está criando y tampoco es oloroso porque desde el primer momento ha habido un paso intermedio en el que ha estado criándose bajo velo de flor y esos son esos dos vinos intermedios que son el amontillado y el oloroso perdón y el palo cortado amontillado no tenemos ninguno vamos a catar un palo cortado el amontillado es aquel que lleva más tiempo como crianza biológica con lo cual tiene unas características más parecidas al fino y es menos intenso de color menos oscuro y sin embargo el palo cortado tiene características más parecidas al oloroso porque ha estado menos tiempo como vino fino con lo cual vamos a ver vais a ir viendo como aquí tienen colocadas las copas no sé si las veis desde ahí pero iros fijando y acordaros de lo que estamos viendo bueno estamos viendo ya para nada vamos a la fase visual para nada es un amarillo paja como era el vino el vino de antes un color caramelo no muy intenso no tiene mucha capa no muy intenso y en capa fina sí que tiene unos tonos entre yodado y verde aceituna no es el verde limón o el verde hoja que tendría un vino blanco joven tiene esos tonos yodados más tirando amarrones si os fijáis en la lágrima lo que mancha la copa estamos hablando ya de un vino de 20 grados de alcohol luego tiene bastante más lágrima y lo tenéis que ver en la lágrima cuando os fijáis en la copa bueno vamos a ver la nariz la nariz del palo cortado no se parece a la anterior aquí ya interviene la madera entonces conservaría algún tono del poco tiempo que ha sido fino luego notaríamos ahí ya depende de la sensibilidad de cada uno podríamos llegar a notar alguna nota de levadura y ha cambiado la gama de frutos secos aquí estaríamos más a lo mejor en avellanas en cáscara de almendra almendra tostada no tan verde como la anterior algún tono de la madera sobre todo tostados huele a pan tostado a torrefacto a grano de café aquí sí que interviene ya la madera y la riqueza aromática que intentar conservar en la memoria para cuando lleguemos al oloroso para ver la diferencia vamos a ver la boca notamos mucho más el alcohol por supuesto quema o quema entenderme el alcohol produce calor el alcohol en la boca es una sensación táctil y produce calor notamos el calor pero a su vez no molesta con lo cual quiere decir que la acidez está ahí compensando es un vino suave y esa suavidad la está produciendo el alcohol y la glicerina y fijaros que da incluso la sensación de dulce pero no es un vino dulce para nada es un vino seco estamos todavía en vinos secos pero ese grado alcohólico elevado le está produciendo le está produciendo esa sensación es un vino largo y es un vino que yo ahora mismo por ejemplo para carnes para tomar un roast beef una ternera asada ese tipo de carne una carne caza de pluma pues una pularda o un una becada o un pollo en pepitoria en fin lo que queráis bueno yo creo que podemos pasar al oloroso bien o no no os he comentado antes y voy a aprovechar mientras lo sirven ahora que se acercan las ferias de Andalucía la semana que viene es Sevilla y a la otra el puerto y Jerez me parece no sé si alguno habéis oído hablar cuando dicen que los vinos los preparan para la feria dice bueno porque vas a la feria de Sevilla o la de Jerez bebes todo el fino la manzanilla que quieres y no te no te da y sin embargo estos vinos los tomas aquí en Madrid y dice puf es que no hay quien se los beba porque tal bueno pues los vinos no se preparan para la feria son vinos recién embotellados que salen en perfectas condiciones de la bodega que ocurre que son vinos para tomarse hablando comiendo en la feria bebes comes bailas sudas porque hace calor son vinos que hay que tomar despacito para disfrutarlos no es un vino para cloc para beberse bueno seguimos el orden y nos están sirviendo el vino número 3 que es un oloroso vamos a interpretar la ficha condado de Huelva en teoría es la marca del vino porque es un vino genérico los consejos reguladores entre otras funciones tienen la de hacer promoción de los vinos entonces todos los consejos reguladores lo que hacen es eligen un vino por distintos sistemas de las bodegas del consejo o de la zona y lo embotellan pero no pueden poner la marca claro tiene que ser un vino genérico entonces este es un vino genérico que nos ha enviado el consejo regulador de condado de Huelva pone condado viejo os hablaba antes o sea cuando se ha hablado de la de la clasificación de fin oloroso amontillado y palo cortado en Jerez y en Montilla no tienen esta bueno en Montilla sí porque tienen tienen amontillado pero el condado por ejemplo no hace tanta categoría el condado tiene pálido y el pálido y el viejo entonces el pálido un vino pálido del condado equivale a un fino de Jerez o de Montilla y un viejo del condado es un oloroso lo veis ahí 18 grados de alcohol vamos a catar un vino con un poquito menos que el que es lo mínimo acordaros que es lo mínimo que puedo llevar un vino de crianza oxidativa porque si le bajamos un poquito más la graduación ya puede haber desarrollo de flor con lo cual para cortar la crianza biológica 18 grados como mínimo palominofino perdón aquí no estaríamos de palominofino estamos en condado de Huelva estamos hablando de la zalema como uva zalema con zeta la zalema que en andaluz se dice la zalema a ver si si hoy os hablan de la zalema y no vais a saber lo que es la zalema con zeta vale y ya está denominación de origen condado de Huelva bueno pues por lo que os iba contando antes que es lo que vamos a catar ahora un vino que en la primera clasificación la que se hace cuando ya ha acabado el vino cuando ya es vino base el vino base que ellos llaman mosto se hace esa primera clasificación por nariz y lo que no es fino se encabeza 18 grados y es oloroso y entra a las botas a envejecer luego aquí estamos hablando ya no es un vino intermedio como el palo cortado de antes sino que estamos hablando de un oloroso puro y duro pues venga vamos a verlo fijaros la diferencia de color ya vosotros no conserváis pero este es el palo cortado que es un intermedio entre el fino y el oloroso y este es un oloroso ¿por qué? pues porque este vino desde el primer momento ha entrado en bota con lo cual desde el primer momento ha habido una oxidación del color entonces aunque tuvieran los mismos años que esa información no nos la dan pero suponer que envejecen los dos ocho años que es lo obligatorio pues no tienen el mismo color ¿por qué? porque el palo cortado ha pasado unos años envejeciendo como fino y no ha habido oxidación del color vamos a ver el oloroso bueno no le vamos a castigar mucho porque nos lo han regalado pero yo le veo si lo veis no está muy limpio lo veis que está un pelín turbio por lo menos mi copa igual los demás no veo aquí abajo veo alguna que está un poquito más brillante pero si yo tuviera que el color completamente distinto aquí ya estamos en un caoba ni siquiera caramelo hemos ido a un caoba y los tonos yodados los tonos aceitosos yodados en capa fina se han acentuado luego hay mucha más oxidación el grado alcohólico aquí si estamos un poquito menos que el anterior pues en teoría tendría menos lágrima y vamos a ver la nariz la nariz de este vino va a depender también mucho aparte de los años que está del tipo de madera si la madera la madera es más nueva ha tenido menos vinos le va a ceder más aromas y si la madera tiene más edad pues los aromas que le cede son más suaves y yo creo que el caso de este vino notáis que en la madera es mucho menos intensa la nariz que en el anterior el anterior el palo cortado el honor tenía una nariz muy intensa enseguida salían esos frutos tostados y esos tonos de madera y aquí es mucho más tenue más suavecito en la boca se nota ese poquito menos de alcohol que tiene no quema tanto como en la anterior tiene un poquito menos de cuerpo y lo que tenemos que esperar es todos esos aromas que tienen que volver está más cortito que el anterior sale la madera pero no es esa madera que da los tonos tostados tan intensos sino que es una madera ya más asentada que ha tenido más vino entonces le está aportando la oxidación pero no le está aportando tanto tono de madera lo que os decía antes que este vino lo podéis tomar perfectamente acompañando una carne unas chuletillas de cordero o una presa ibérica o algún tipo de embutidos de cerdo ibérico bueno vamos al siguiente bueno vamos vamos por el cuarto vino que vamos muy bien que vamos a toda mecha en el cuarto vino cambiamos de categoría ya no estamos en un vino seco ya no es un vino seco luego por la categoría del consejo es un vino de licor y vino de licor es lo que os comentaba al principio que son esos vinos de mezcla que mezcla es una palabra muy fea es más bonita la palabra andaluza es que no quiero decir jerezana pero vamos andaluza que habla de cabeceo vinos de cabeceo pero el vino de cabeceo es vinos de mezcla y aquí que se ha mezclado se ha mezclado un oloroso con ese mosto que le va a dar el azúcar entonces los vinos de cabeceo tendríamos tres 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 grupos los o sea si yo parto de un vino de un fino o de una manzanilla sobre todo de un fino y le añado ese azúcar estoy hablando de un vino pálido estoy hablando de un a ver aquí interviene la nomenclatura fijaros que los principales clientes sobre todo de los vinos de Jerez ha sido el mercado inglés entonces hay mucha nomenclatura adaptada al mercado inglés que era el primer cliente estamos hablando de un vino pálido y dulce entonces hablamos de un pale cream el pale cream pale cream incluso había alguna bodega que había adaptado y se llamaba el vino así el pili cream pale cream que es un fino dulce si estamos hablando de un oloroso con menos de 115 gramos por litro de azúcar estamos hablando de un oloroso medium y si hablamos de un oloroso con más de 115 gramos de azúcar estamos hablando de un cream que va a ser el vino que venga después luego estamos en un medium oloroso medium con lo cual ya sabemos como hemos llegado a obtener el oloroso seco completamente como el anterior le añadimos azúcar hasta no sobrepasar los 115 gramos por litro y tenemos este oloroso medium aquí dice 15 grados y yo creo que no puede ser porque si es un oloroso tiene que tener mínimo 18 19 19 grados de alcohol 19 por etiqueta y la variedad de uva de partida si estamos hablando de un vino de Jerez la palominofino luego este vino base era un blanco de palomino parecido al primero vale venga pues vamos a probarlo si hablamos de un oloroso está claro que la fase visual tiene que ser si no idéntica muy parecida a la anterior porque es el mismo tipo de vino yo voy a coger la otra copa que si la tengo y os la enseño el de la izquierda es el oloroso del condado que habíamos catado antes y este de la derecha es el oloroso luego es oloroso en su tipo lo definimos como el anterior aquí estamos con un poquito menos de color es más pálido pero seguimos en esos tonos caoba está perfecto limpio brillante cristalino fijaros que estos vinos porque estén en madera tanto tiempo tienen que estar luego perfectos en la copa 19 grados de alcohol luego si queréis fijaros en la lágrima y los yodados en capa fina que son también característicos vamos a ver la nariz agitamos un poquito para ayudarle porque le cuesta un poquito salir aquí estamos en la gama de olorosos tostado tostado cáscara de fruto seco almendras tostadas avellanas de ese orden fijaros y esto os lo adelanto no debería decirlo porque no es de este vino pero os lo adelanto para cuando lleguemos al PX para que veáis luego la diferencia en la procedencia del dulce de este vino y del PX que aquí es uva fresca es decir uva sin pacificar con lo cual no hay ningún tono de pacificación el azúcar va a venir por ese cabeceo por ese añadido todas las notas son secas secas ya sabemos que el azúcar no huele pero es cáscara de fruto seco grano de café pan tostado en ese orden que ocurre en la boca a diferencia del anterior el otro teníamos teníamos esa sensación de dulce por el exceso de alcohol pero aquí que ocurre que tiene un toquecito dulce un toquecito dulce que además con el alcohol que tiene lo hace mucho más agradable no es tan cálido como el anterior siendo cálido entre 19 y 20 grados hay poca diferencia muy agradable en la boca muy fácil de beber aquí vuelven aparte de ese dulce y esa amabilidad en boca tenemos todos los aromas de la madera por detrás buenísimo oigo por ahí buenísimo exacto estamos catando unos vinos buenísimos todos a la hora de tomarlo pues ahora ya con el toquecito dulce aquí se puede innovar un poquito ahora ya pues por qué no vamos a tomar esto con un foie algún plato que tenga algo de hígado que tenga grasa la grasa el alcohol sabéis que la contrarresta y además el toquecito dulce pues algo un poquito podríamos entrar a un postre ya a lo mejor con mazapanes o con alguna tarta de Santiago de este estilo sin ser muy unos dulces demasiado dulces pero ya puede ser la puerta al dulce está muy bueno este vino bueno vamos a catar el quinto vino que nos dice que es un condado generoso licor es genérico de la denominación de origen condado de Huelva que ya hemos hablado antes crim crim que ya sabemos que entonces es un vino de licor de cabeceo intentar bueno a mí es que me gusta más lo de cabeceo que de mezcla de mezcla muy feo pero que es un vino en el que se ha partido de un oloroso no nos lo dice pero vamos por el color que tiene se ha partido de un oloroso y se le ha añadido la parte de de mosto que le va a dar el azúcar aquí no nos dice nada en este caso como os decía antes estamos en el condado de Huelva con lo cual partimos de la Zalema como uva lo tenéis todos vamos a ver fijaros hemos dado estamos en la misma gama de colores puesto que nos estamos moviendo en este oloroso que en el condado es un condado viejo no llega a ser oloroso pero que es un condado viejo luego es un vino muy oxidado en madera y aquí la oxidación es buena no es un vino de tinto que se nos haya oxidado sino que es un vino envejecido por crianza oxidativa fijaros la cantidad de color que tiene de los tres olorosos que llevamos es el que más capa el que más intensidad de color la tonalidad ha cambiado muy poquito podemos seguir hablando de ese caoba por definirlo de alguna forma lo que sí que está cambiando es la intensidad de color teníamos uno pálido fijaros la diferencia pálido otro un poquito más intenso este es el condado de antes y fijaros este la cantidad de color que tiene bueno vamos a ver la nariz a ver a diferencia del medium de antes el medium os decía adelantándonos un poco pero intentar buscar en la nariz alguna nota de pasa pues uva pasa higo y no aparecían por ningún lado luego esa pequeña cantidad de color perdón de azúcar aparecía por ese añadido de vino ¿qué le ocurre a este vino en la nariz? notáis notáis un cambio un cambio acordaros del catador la memoria sensorial tiene que trabajar mucho hay que pensar mucho catando aquí sí que encontramos algunas notas a pacificación lo cual quiere decir que en ese vino que han utilizado para endulzar este oloroso o este condado viejo han podido utilizar perfectamente uva pacificada una moscatel pacificada ahora cuando lleguemos al PX os cuento lo de la elaboración de vinos pacificados porque se detecta en nariz y salen esos tonos a uva pasa lo notáis la madera está muy muy suavecita está en la línea del condado de antes y sí que hay esos tonos de uva pasa vamos a ver la boca fijaros la diferencia con el vino anterior este sí que es un vino dulce estamos hablando de más de 115 gramos por litro de azúcar vale y además ese tono de uva pasa de miel de membrillo de ese estilo da en la boca da en la boca por retronasal con lo cual podemos pensar que este es un vino de mezcla un vino de cabeceo en el que se ha utilizado mosto mosto de uva pasa y un poquito más no es simplemente mosto como el otro que solo le había aportado el azúcar aquí no aquí le ha aportado azúcar y aromas de la uva en pacificación es un vino muy suave muy amable y yo este vino directamente pues lo utilizaría como postre aquí ya lo de dejarlo para afuera a lo mejor ya es un poquito estamos demasiado demasiado pasando ya la frontera con el Pedro Jiménez ya entrando a y la moscatel ya uva de pacificación es un vino perfecto para tomarse con un postre un tocino de cielo una tarta de chocolate naranja el contraste con la naranja lo hace muy bien bueno pues venga vamos al sexto bueno vamos a por el sexto vino que es un Dom PX 1985 vamos a descifrar la ficha Dom PX 1985 bueno Dom PX es la marca es de la bodega Toro Albalá 17 grados de alcohol es decir 17% vol volumen la variedad no es fino es PX es Pedro Jiménez con X denominación de origen Montilla Moliles este entraría en la categoría que hemos ido diciendo hasta ahora hemos dicho generosos insisto a ver si con esto se os queda o sea a ver yo soy muy pesada no sé pero Jerez Jerez o los vinos generosos es son los vinos grandes grandes desconocidos todo el mundo todo el mundo habla dice un Jerez ah pero esto también es Jerez o sea a ver lo primero es Jerez pero no es solo Jerez es Jerez Montilla Moriles Condado de Huelva además estamos hablando de vinos generosos en los que hay una diversidad que hasta ahora hemos visto fino manzanilla amontillado palo cortado oloroso hemos visto los vinos de cabeceo hemos catado un medium y un cream y ahora nos faltaría el tercer grupo la tercera categoría que son los vinos dulces naturales dulces naturales y antes de entrar a los dulces naturales os voy a contar una cosa que se me ha olvidado antes de deciros si os fijáis hasta ahora de los cinco vinos que llevamos en ningún momento hemos hablado de añada antes ayer catabais la reserva del 87 el crianza del 2005 y aquí en ningún momento hemos hablado de añada hasta llegar a este don PX que pone 1985 ¿por qué? porque los vinos de Jerez no tienen añada son vinos si veis la definición o veis alguna ficha y tal envejecido por el sistema de soleras y criaderas ¿eso qué quiere decir? quiere decir que en este mundo mágico que os decía al principio y tan distinto del resto de vinos del mundo en este caso lo que se hace es cuando se va a empezar a comerciar a producir o elaborar un vino de estos lo que se hace es lo primero que se hace es una fila de botas y hablaremos siempre de botas no barrica de botas en contacto con el suelo que por estar en contacto con el suelo se llaman soleras y ahí llenaremos el primer año imaginaros que nosotros vamos a montar una bodega de Jerez y partimos de cero entonces el primer año que ha sido este último vino la cosecha 2011 lo metemos en la bota con lo cual este año no vamos a comercializar ningún vino ¿por qué? pues primero porque el fino necesitamos un mínimo de tres años y para el resto para olorosos el resto necesitamos un mínimo de ocho años con lo cual el primer año ahí lo dejamos llega el año siguiente y vamos a vendimiar este verano si Dios quiere la vendimia del 2012 y la vendimia del 2012 lo que haremos será poner otra fila de botas encima de la solera la solera tenía 2011 y nosotros vamos a poner encima el vino del 2012 y ahí lo vamos a dejar porque tampoco nos deja el consejo todavía sacar vino haremos lo siguiente el tercer año y lo siguiente el cuarto año entonces ¿qué haremos ese año? el primer año sí que vamos a sacar vino de la solera que sabemos de qué año hemos partido que fue el 2011 cuando montamos la solera luego de la solera siempre vamos a saber el año de fundación yo digo solera 2011 igual que González Díaz por ejemplo tiene una solera de 1847 pues de ese vino solo sabemos que la solera se montó en el 1847 pero a partir de ahí han ido queciendo vino entonces ¿cómo comercializaríamos nosotros ese vino? sacamos vino de la solera que se saca siempre dependiendo la rapidez de comercialización pero se suele sacar un cuarto como mucho un cuarto un tercio de vino de la solera y el vino que le falta a la solera porque lo hemos sacado para embotellar se rellena del vino que está en la criadera inmediatamente superior es decir en la fila de botas que está por encima y de esa fila de botas no se hace de una a otra sino que se va mezclando unas con otras de manera que haya la misma cantidad uniforme en la solera del vino de arriba la primera criadera se rocía se rellena se rocía el vocabulario en Jerez es alucinante de bonito la primera criadera se rocía de la criadera inmediatamente superior de ahí se vacía con la anterior se rocía con la anterior y la última la cuarta se rocía con el vino de la cosecha última y así va a ser todos los años es decir que el llenado de la botella va a ser siempre de la solera lo que se saca de la solera se repone de la inmediatamente superior y así y así con lo cual llegará una serie de años en los que esta que os digo yo de 1847 es imposible saber porque desde que se creó la solera ya hay vinos de todas las cosechas luego Jerez los vinos generosos en general no llevan añada ¿qué ocurre con este don PX de 1985? pues que en este caso cosa extraña y particular los señores de Toro Albalá lo que hicieron fue vale pues vamos a hacer una solera de este año de 1985 y vamos a hacer un PX de añada y lo vamos a mantener envejeciendo todos los años que haga falta y vamos a ir sacando siempre de esa solera con lo cual en este caso sí que puede mantener la añada más cosas de este vino es un dulce natural dulce natural ¿qué quiere decir? ¿cómo se elaboran estos vinos? los dulces naturales estamos partiendo de Pedro Jiménez o Moscatel ¿por qué? porque son variedades de uva que son muy aromáticas acordaros que cuando hemos hablado de los vinos de antes decíamos que partíamos de la Palomino o de la Zalema que son vinos que no tienen mucha nariz realmente son de intensidad aromática muy cortitos sin embargo aquí estamos partiendo de la Pedro Jiménez que sí que tiene más variedad y luego tiene una característica que es que la piel de la uva es muy fina con lo cual permite muy bien el asoleo y el asoleo ¿en qué consiste? consiste en cortar la uva madura extenderla al sol y por evaporación del agua es decir por deshidratación va a haber una concentración de azúcares con lo cual pacificamos la uva no se llega al extremo de pasa pasa porque algo de zumo tiene que quedar pero se pierde bastante agua por deshidratación y se concentran los azúcares por eso son vinos dulces naturales porque aquí no hay ningún añadido de azúcar estos vinos por definición están entre 225 y 500 gramos de azúcar que es una barbaridad ¿qué ocurre con esta uva asoleada? que se lleva al lagar se prensa se obtiene muy poco rendimiento de mosto es decir porque la mayoría del agua se ha perdido por evaporación con lo cual son mostos de muy poco rendimiento y luego además tiene otro problema y es que la levadura trabaja con mucha dificultad porque no es capaz de transformar tanta azúcar con lo cual hay una fermentación parcial de ese mosto de uva asoleada y el resto del alcohol se añade de alcohol vínico de otra procedencia o hasta incluso se puede añadir otro vino fresco sin fermentar vale esta es la procedencia de estos vinos bueno vamos a catarlo empezamos por el color fijaros que hemos catado tres olorosos aunque dentro de ser la categoría oloroso eran distintos cada uno pero fijaros que nos hemos movido en una gama de colores que hemos defendido ámbar aquí ya damos el salto fijaros que esto el Pedro Jiménez ni siquiera es ámbar es como se llama ébano ébano negro la madera está negra es negro casi con muchísima intensidad de color muchísima capa es imposible ver a través del vino con unos tonos yodados importantísimos que incluso tiñen la copa al agitar que no nos había pasado con ningún vino hasta ahora y muchísima lágrima 17 grados no sé si os lo he dicho antes que también hay que corregirlo en la ficha luego tiene muchísimo color muchísima lágrima vamos a ver la nariz ¿qué nariz tiene este vino? tiene miel membrillo higos secos pasa pero además al ser un vino viejo es un gran reserva tiene el toque de la madera luego por detrás y es una madera que para nada salen los especiados que veíais ayer en los tintos es una madera que está ahí presente se nota huele un poco como a a cera de mueble a mueble viejo a cómoda a estas casas del norte de Asturias o de Cantabria que tienen esas tarimas de madera enceradas de años y huele de una forma especial huele a madera noble huele muy muy bien y sobre todo esas notas de membrillo de membrillo de higo seco y de uva pasa vamos a ver la boca es todo suavidad el toquecito del alcohol fijaros que está bajo la voz es suave redondo untuoso glicérico por supuesto dulce muy dulce el toquecito de alcohol que ahí está y toda la retronasal que tiene este vino aquí vuelve el membrillo los higos secos todo lo que veíamos en la nariz buenísimo un vino que es una maravilla os diría para que tomaríamos con este vino y yo me atrevería a decir nada es un postre por sí solo es decir para cerrar una comida a ver por supuesto que lo podéis tomar y lo que decíamos un poco antes pues con tartas chocolate tocino de cielo pero este vino lo tomáis para cerrar una comida de postre y no necesitáis más ni café ni infusiones vale es una maravilla son vinos únicos en el mundo venga vamos al último y ya bueno vamos a cerrar plaza ahora que estamos entrando en la feria San Isidro en Madrid vamos a cerrar plaza con un vino especial y distinto que lo hemos dejado para el último precisamente por ser un poquito un vino atípico es una novedad en esta categoría de vinos y es un vino de naranja ¿qué quiere decir? bueno es de Santa Águeda Bodega Márquez de Villalúa el alcohol me temo que vuelva a estar más ah no este es de 15 efectivamente está bien 15 grados de alcohol es un vino de licor y denominación de origen Condado de Huelva vamos a catarlo y luego intentamos sacar conclusiones o vamos con el vino aquí esa es la información que tenemos no sabemos más vamos a catarlo de entrada solo ver el color tenemos que pensar que hemos partido de un vino viejo está claro que no es un fino es un vino viejo de crianza oxidativa con lo cual vamos a partir de un oloroso luego tendrá mayor o menor proporción pero partimos de un oloroso estamos en el color fijaros que hemos dado para atrás o sea realmente lo tendríamos que haber catado con los olorosos pero por las características que tiene lo hemos dejado para el final pero tiene color de oloroso luego volvemos al caoba ya no estamos en el ébano del Pedro Jiménez volvemos al caoba con una intensidad media los yodados en capa fina y una lágrima pues bien importante vamos a ver la nariz de este vino a que huele este vino a naranja muy bien por favor puedes ponerte de pie muy bien muy bien puedes ponerte de pie para saludar vale bueno entonces como está elaborado este vino pues se ha hecho una maceración una maceración de cáscaras de naranja sobre ese vino oloroso viejo y tendrá luego esas características y ese toque luego fijaros que aquí nos hemos salido toda la gama de aromas naturales que tienen estos vinos precisamente porque es un vino al que a los aromas naturales se le ha añadido esa maceración de naranja y predomina sobre lo demás vamos a ver si encontramos detrás de la naranja algún toque de todo lo que hemos catado hasta ahora muy difícil muy difícil prácticamente es naranja además huele a naranja confitada la naranja esta de la navidad es la que lleva el roscón de reyes por encima naranja confitada y poquito más vale bueno pues ya está lo hemos conseguido queríamos un vino de naranja lo hemos conseguido vamos a ver la boca ¿cómo es la boca al vino? dulce muy dulce pero fijaros que en ese dulzor no estamos en una Pedro Jiménez clarísimo hemos dado por eso os decía damos un poco para atrás y tendría que estar en la categoría de el medium y el cream que habíamos catado antes pero es que este nos iba a matar todo lo que viniera la naranja sobre todo en boca no es muy no es muy intenso es bastante ligerito sí que se nota que está bajo de alcohol que no es esos 18 grados que debía tener con lo cual pues esos 18 grados iniciales se han bajado después y se ha partido con ese vino y estaríamos en un vino de licor en un vino de mezcla vale el vino está muy bien está perfecto está muy correcto está riquísimo lo de riquísimo no es de catador pero a mí por lo menos me encanta es un vino de postre perfecto incluso para final de una comida y sustituirlo con un licor porque no te tomas tu postre y después te tomas una copita de este vino y perfectamente bueno pues con esto yo creo que hemos dado un paseo bastante amplio por lo que son los vinos generosos muchísimas gracias por todo y nada espero que hayáis aprendido un poquito más aplausos 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 aplausos